Hola pues, aquí el nombre de sus compas de los Guadalajos Están bateando yo por nombre, suena Música 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 Me presento fiebre, el hombre lo dejo guardado Porque hay varias gentes de que yo nunca he confiado Por tener lo que ahora tengo, dicen que he cambiado La dana esta vida pa' ti va a ser regalado No creo que ha sido tan fácil que le he batallado Música Por un tiempo no lo niego, lo anduve tirando Por una razón las cosas no se me iban dando Nunca me di por vencido, le seguí chingando Al pasar el tiempo la gente me fue mirando Poco a poco fui subiendo y ahora tengo el mando Ahorita la empresa que yo tengo anda jalando Con esfuerzo y sacrificio periago y ganando En mi troca del año por el quince paseando Cuando de malandro ni tampoco aparentamos A pesar de lo que tengo siempre ando respetando Mis pasiones han sido las armas y caballos O más llega el fin llevándonos a echar relajo Arriba de los pencos y la banda escuchando Visteando cervecita con mi compadre un lado Disfrutando de la vida que Dios nos ha dado A veces de bota o de zapatito decente A veces crucisuola roja piso muy frecuente Camisa de cuadrosa en cuentas por el frente De huevos de cuello y en el antro garro ambiente Destapando botellitas sin ningún pendiente Como todo en esta vida siempre habrá bajadas Ha habido mucha gente que me ha dado la espalda Y es por mi familia que no agacho la mirada Mi esposa y mis hijos motivan pa' echarle ganas Y ahora en cuanto los ando no los cambio por nada Siempre elaborando, recorriendo los estados Por la ciudad de los vientos me verán llegando Y también por las carolinas ando zumbando Les di gracias amigos por lo que a mí me ha dado Pero ya como les dije pues fue batallando Y también por las carolinas ando zumbando Y también por las carolinas ando zumbando